hola bienvenidos a un nuevo vídeo miren pues hoy voy a estar preparando una rica ensalada de garbanzo y pues yo aquí tengo mis ingredientes que voy a estar ocupando aquí tengo 500 gramos de garbanzo ya cocido y pues ya pelado porque tiene una cascarita tengo también aquí un pepino cortado y en medialunas tengo aquí cilantro y tengo aquí cinco mandarinas pequeñas cortadas también en medialuna aquí tengo medio la mitad de un chile pimiento naranja en la mitad de uno rojo y la mitad también de uno amarillo y tengo un cuartito de cebolla cortada aquí en medialunas también tengo aquí el jugo de dos limones grandes y tengo pimienta y sal y esto pues lo vamos a agregar a gusto aquí tengo mi bolo donde voy a estar revolviendo todo y pues voy a comenzar a agregar todo lo que es la verdura todo aquí el pepino esto pues es algo bien rápido y bien fácil también voy a agregar lo que es el garbanzo la mandarina el cilantro este voy a agregar la mitad y bueno es un poco más de la mitad y luego ya veo si le hace falta lo demás también le vamos a agregar lo que es la pimienta negra también la sal esta pues la vamos a agregar a gusto yo no le voy a poner mucha solamente va a ser un poco para el garbanzo que agarre sabor y la más que nada es el garbanzo ya que pues el garbanzo pues es a donde es abrido y los pimientos pues están muy ricos aquí solitos en la mandarina pues es bien rica también ahora voy a agregar aquí mi jugo de limón y ahora sí voy a mezclar todo bien miren pues ya terminé y así quedó ahora pues ya nada más la voy a pasar pues en otro recipiente esa nada más la puse pues para poderla mezclar todo bien miren pues ya terminé y así quedó mi ensalada de garbanzo esto es una ensalada muy rica y pues con ingredientes bien fáciles a veces de conseguir en la tienda la verdad este pues miren así quedó y les mando un saludo de aquí de la cocina de lina nos vemos en un nuevo vídeo y muchas gracias por su apoyo nos vemos en un nuevo vídeo